Esta noche con tanto brutal, en esta batalla con grandes bandas, estuvo a punto de caerse el Cívico Valador, esta batalla ha sido impresionante, esta va dedicada a todas y cada una de las bandas que comenzaron en este 2012, porque todos son muy buenos, muy buenas bandas, esto es. ¡Gracias! 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 Nuestras pesadillas Algunos tienen miedo a la oscuridad Nosotras la disfrutamos Este es Obsession for the Dark Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!